All right, and it's okay, we will figure it out anyway, and it's all right, and it's okay, we will figure it out anyway, anyway Bueno, ayer no grabamos más nada, y es que ya sabéis que somos un disloque de personas grabadoras Y bueno, entre eso y el disloque de por la mañana, con mil cosas, hemos ordenado todo el mueble que eso era un desastre He ordenado mi escritorio que era un desastre también, vamos, todo era un desastre Hemos estado aspirando la alfombra, limpiando el comedor, ¿verdad? Ahora vamos a ponerla en agua, bueno, mi cojo pata pata coja, y vamos a ponerla en agua Y a pesar de la comida, así que bueno, os voy a ayudar a darme a ponerla en agua, y ahora os vemos ¡Adaí! Segundo plato A David le hace mal no trabajar, porque come mal Estas salchichas que al final que hace ya porque estaban congeladas Había que gastarlas también Con tomate natural, para que sea un poquito más bueno Y a Robo Mati Y David acaba con la sartén Y a la ahí tiene pan Espero que a dos partes se suman, sácalo a un brazo y lo que se lo quita Uy, uy, qué malo eres Eres más malo Carabincha tiene Y a la ahí le toca comer más tarde, porque como se levanta tarde, se hace no tarde y come Se tira Se tira Se tira el tío Manifloz Deja la zapatilla al bóndico Cuando llegue al Atlántico, cambiaré la latitud ¿Qué le habrá pasado? Está muy sucia Se que tú lo coge con un dedo Bueno, nada, me dejo a mis chicos nuevamente dormidos porque me voy a Carrefour Por poquitos para Day, cereales, etc. Así que bueno, me he comido a Mirce Ellos dos están arriba durmiendo Y voy a Mercadona porque ayer vaya a comprar Y se me olvidaron un montón de cosas Así que primero voy a Mercadona y después a Carrefour Así que bueno, pues nada A ver si le digo si puede grabar un poquito luego Y nada, si no, pues no creo que pueda Porque entre las patas cojáis el niño, no creo que pueda Pero bueno, que luego nos vemos, que no tardaré mucho Chao, chao Bueno, pues ya hemos venido Ya hemos venido Mira, yo me he comprado esta felpa Tenemos una comida de Navidad entre pocos He comprado este vestido Muy bonito Voy a ponérmelo con la felpa y las pendientes He comprado uno a ella Y yo me he comprado otro Mira, ¿qué vestido me he comprado? Por un euro Ah, ¿verdad que es bonito? No le digas por un euro que sería esa que es el vestido No, es un euro a las pendientes Y las fiestas felpa, voy a ponérmela ¿Ves? Pañal me lo voy a poner, a ver si no me he picado ¿Para qué me he picado? Bueno, yo he comprado en Carrefour pañales Que estaban a la secundaria del 50% He comprado uno de la talla 5 y uno de la talla 4 Luego, este también estaba a la secundaria del 50% Así que le he comprado de galletas y de normales Luego, también estaba al 50% las toallitas He comprado también dos Y potitos Y potitos Y mira, me he comprado de esto que ya no tengo mucho Pero no había de la otra, me he tenido que comprar de este El otro paquete de toallitas Mi tía y mi tía se han emperrado Han comprado esto a Day Bueno, mira Que yo no soy muy partidaria de darle estas cosas Pero bueno, se han emperrado No sé si he comprado bastante Que estaba todo vacío Como siempre Lo así que lo necesito, ¿eh? Palero Le he cogido uno de cada Menos del de pollo Que le he cogido dos Ya pueden guardar las bolsas en su sitio Y ahora mercadona Con guarrería en la mente Bombita Le he comprado a mi David con jugo tubo Chuche Y chocolate Sin azúcar Como le han dicho que puede andar un poquillo Pues intenta de vez en cuando andar un poquillo Y falta eso Te coño a eso Ah, bueno, sí, también ¿Eso eran o no? Sí ¿Estos son de dónde son? Mercadona, me dijiste Choco Crispy Porque yo tengo... No, no Eran de los chiquitillas No, hay de la marca Marca en Mercadona No No Esto es para congelar las dos cosas Esto es para la sopa Así que bueno, bueno, no voy a recoger Y ahora sí se graba un poquito de ahí Que está allí la alfombra con el papi ¡Hola! Hasta oscilamos mucho rato Espérate que voy, que voy Marca!! ¿Qué? Dere de cara Emprende, cara Marca Valismo Marca Valismo ¿Por qué tal Diego puede nadar Si... ¡Mua! ¡Cuörd esta enoba! Ito Floridad ¡Ay, qué maravilla! ¡Te has comprado la titanatoza! ¡Dale una vez! ¿Pero es que me va a manchar a todo esto? ¿Por las piras que tiene las piraduras? ¿Si las piras hoy? Bueno, por las piras otra vez. Traerle una galleta a ver qué hace. ¡Vamos a las chupeteas! ¡Cuatro! ¡Qué bueno! ¡Mmmmmmmmmmmm! ¡Qué buena! ¡Y tú te has comido la suya, ya viene! ¡Broky! ¡Tú te has comido la tuya! ¡Esta te la dais! ¡Ponle ahí el paquete que se deshace! ¡Mira, ya comí un trozo! ¡No le pasa a nadie! ¡La hecha! ¡No! No le gusta a los piraduras! ¡No, no le gusta! No pasa nada, es que ese tiene que... Este hemos dado, Rocky, ya no hay más. Esa la dais. No, pero no le pasa nada. Eso no te lo da, eso no te lo da, Rocky, hazlo. Haz una toallita que le limpie. No le gusta tener las manos manchas. No, no le gusta tener las manos manchas. Que no entendéis al niño. Mira, mira cómo se le queda la mano ahí para chuparse lo que le queda. ¡Ama, que quiere más! Porque no hay más. Mira lo que uno come. Rocky. ¡Ay, mi niño, quiere más! Un poquito de agua. ¿Quieres más? Mira, mira. Me da un beso. Me da un beso. Sí, sí, bebe agua. Este te lo ha bebido agua conmigo. Sí, porque le he quitado el hueso para que salga sola el agua. Bueno, ya he visto cómo se ha comido la galleta. La verdad es que me da miedo darle cosas así. No sé, porque pienso que esto se va a ahogar. Pero bueno, ya hay que ir dándole cositas, que es más grande. Ya va a cumplir nueve meses dentro de nada. Ya hay que ir dándole cositas. Bueno, voy a ir a ponerme el pijado, a ponerme cómoda. Y después nos vemos. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Od te amo todo! ¡Cumpleaños feliz! ¡Adi! 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 ¡Mira cómo lo buscas! ¡Adi lo buscas! ¡Ay, mira! ¡Mira, mira! ¡Va a tocarlo! ¡Ahí te va a rajar la otra reja! ¡Ah! ¡Mira, Adai! ¡Mira, Adai! ¡Mira, Parillo! ¡Parillo! ¡Mira, que no te había hecho una foto! ¡Pero es que está pendiente de ti! ¡Ves! ¡Has hecho así! ¡Hola! Bueno, la verdad es que... Os tengo que pedir disculpas porque soy un caso. Hoy... Teníamos el cumpleaños de mi tía y no he grabado absolutamente nada. O... Iba a despedirme cuando no íbamos ahí y se me ha olvidado. Y era ahora cuando hemos llegado hasta las 12 de la noche. También está arriba tumbada ahí en la cama. Para ver si se duerme. Que el pobre está rendido. Pero él quiere seguir y seguir. Y yo me doy un poquito el oído este hace ya unos días. Y bueno, le he puesto el pijama. A la vez me quitaré el maquillaje. Por cierto, muchísimas gracias a todos. A todas. Las que me habían escrito por Instagram diciéndome que me he pegado mucho el pelo rizado. Muchas gracias. Bueno, llevo... Ahora hemos hecho un moño aquí a lo Jamie de... El rey... La reina del flow. Pero bueno, tenía el pelo suelto. La verdad es que hacía tiempo que ni me peinaba así ni me pintaba. Y ahora ya tenía una reacción un poquito extraña. Y es que se ha puesto a llorar. No quería estar conmigo. Me daba miedo. Como si fuera una extraña. Algo raro, la verdad. Y bueno, pues nada. Creo que he grabado un clip. Estaba mi madre. Con Adai bailando. Y yo creo que no grababa más nada. Además lo he grabado para Whatsapp. Para estado de Whatsapp. Y algo para Instagram. Así que bueno, pues nada. Os voy a despedirme. Mañana seguramente seguiremos grabando. Porque no creo que tenga mucho material para hacer un vlog. Así que pues nada. Que mañana nos vemos. Chao. Buenas noches. Buenos días a todos. Bueno, ya buenas tardes. Vaya mañana llego. Mirad mi amiga Espinillón. Aquí que me ha salido. No he podido grabar antes. Porque... Ha venido mi madre a vernos. Y ya he aprovechado. Y... Y le he dicho que me llevara al Carrefour a descambiar una cámara que había comprado a paradas de vigilancia. En Carrefour. Que me iba muy bien. Pero de repente me he dado cuenta que la clavija como que no encaja bien. Entonces... Eh... Se mueve sola y se apaga y se enciende la cámara. Y he ido a devolverla. Entonces... Eh... No... Ya bastante con eso. Eh... Se me ha roto la lavadora. Así que os podéis imaginar el follón que tenemos esta tarde a las 4. El novio de mi prima para ver qué tal la lavadora. Así que pues nada. Que seguimos hablando después. Que estoy esperando. De madre que está en el estado. ¡Shh! 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 A ver. Acaba de pasar una cosa. ¿Vale? Y os la voy a contar. Porque justo hoy he estado leyendo comentarios del tema sobre Rocky. ¿Vale? Y... Y nos acabamos de llegar a un susto grande. Así que... Yo lo siento mucho. Yo sé que aquí hay mucha gente que ama a los animales. Yo también lo amo. Si es verdad que nosotros le hemos dado muchísimo cariño a Rocky. Y así como a nuestro bebé. Lo seguimos queriendo. Le seguimos dando cariño. No le hemos dado motivos para tener celos. Porque él sigue siendo una madre de la familia. A ver. No lo hemos apartado en ningún momento. Le seguimos tratando igual. O más. Porque pensamos pues. O que tenemos que tener atención con él. Por ejemplo. Si le damos unas galletas. Son cosas tonterías. Pero bueno. Cuando le damos una galleta. Le damos pongo. Le damos algo a Day. También se lo damos a él. Para que vea que también se lo damos a él. Es decir que... No sé. Él puede tener celos. Pero son injustificados. Porque no había motivos. Hay alguien que me dijo que el perro no cree que sea agresivo. El perro acaba de tener una actitud agresiva. Estaba el perro metido ahí abajo de la mesa. A Day ha ido a coger mis zapatillas. Se ha como cayo para adelante. Se ha sujetado. ¿Veis? Mira, mira. Y se ha sujetado a la mesa. Y al poner la mano. El perro ha ido a morderle la mano. Que casi se le lleva la mano. ¿Vale? A Day. A Day. La verdad yo sé que quizás no podéis llegar a entenderme. Porque pensáis que bueno. Que ahora como está Day pues lo damos de lado. O lo queremos. No le importa. Así no importa. Lo que pasa es que yo no tengo ni el tiempo ni el dinero. Como para gastarme ahora en un adiestrado. Para que a Day no sea agresivo con... Para que el perro no sea agresivo con a Day. Es que no hay comida de por medio. No hay nada. Simplemente a Day se va a caer. Se ha agarrado a la tarima de la mesa. Que ni siquiera ha tocado al perro. El perro es a cogerle y a morderle la mano. Que es que lo viste perfectamente. Que estaba aquí delante. Es decir que si es un perro agresivo. Y se está volviendo agresivo. Por la edad. Por lo que sea. ¿Qué? Mira. Mírate perrito. Mira. Y la verdad es que yo no voy a permitir que Rocky morda a Day. Este ha sido un susto grande grande. Así que esto no creo que lo vuelva a permitir que se pase. Venga toma. Así que bueno. Pues nada. Ya os contaremos más. Pero que. No es normal. Así que bueno. Pues nada. Que tía me piensa el día. Termina de hacer la sopa. Que ya venía. Voy a quedarse con a Day. Que venía del baño. Y. Y pues ahora nos vemos. Buenos días. Bueno. Pues hoy ya es. 20 de noviembre. Este. Miércoles. Son las 10 de la mañana. Acabamos de llegar. Porque David tenía visitas en la mutua. Para lo de. Un accidente laboral. Del pie. Del guince. Y nada. Le han dicho que tienen que seguir con la muleta. Le han mandado unos parches de clofenaco. Para que se los pongan. Y otra semanita más. Así que. Otra semanita más aquí. Tienen que recuperarse bien. Porque fue un guince grande. Un guince que se empeoró. Y tiene que recuperarse. Y bueno. Acabamos de llegar. Que sabía que está mi madre aquí con a Day. Que está a Day durmiendo. Y nosotros hemos ido con el coche de madre. El chiquitillo. Pa, 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 pa. Y ya hemos ido con el coche. Porque allí. Por acá. Pues. Como que no. Y decían que iba a llover hoy. Y no ha llovido. Y nada. Pues hoy estoy esperando. Dos paquetes. Uno de Twitch. Que ahora. Cuando lleguen los señores. Y otro. El Vigila Bebé. No os conté mucho. Pero es que compramos. Una cámara Vigila Bebé. En Carrefour. Y. Mmm. La verdad es que iba genial. Porque además la compré sin pantalla. Para que fuera por IP. Que quiere decir. Que va por el wifi. Entonces de esa forma. Es imposible que no llegue la señal arriba. O que se pierda la señal todo el rato. Vamos. Iba genial. Genial. Además la puedes ver en. En la pantalla. En el teléfono. En tablet. En ordenador. Te avisa de movimiento. Te avisa de asesor de temperatura. Te avisa de ruido. Y nos iba. Genial. 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 Pero nos dimos cuenta. Ya cuando la trajeron. Yo metí la clavija. Y me costó. Pero. Eh. De repente. Se apagaba la cámara. Y nos parecía muy raro. Y era porque. A vez movía la cuna. Y la clavija estaba mal. No se metía bien. Estaba torcida. Y entonces. Hacía contacto. Y tuve que devolverla. Pero la verdad. Es que me fue genial. Genial. Y me la tienen que traer. Hoy también. Así que bueno. Estamos esperando. Esos dos paquetitos. Por otro lado. No se si lo conté. Creo que si está contado. Por algún blog. Pero se nos rompió. La lavadora. La pusimos. Y ha muerto. Entonces. Lo miró. Y era el cuadro de mando. Y cuando preguntamos el precio. Nos dijeron. Que eran 149 euros. Por lo que. Te sale más rentable. Comprar la lavadora. Que deja esa. Así que hemos comprado. Una lavadora. La que nosotros tenemos. De 6 kilos. La hemos comprado de 9. Además. Tiene. Un modo. De animales. Para quitar los pelos. De los animales. Que vienen muy bien. Sobre todo. Para las fundas del sofá. Cortina. En agua. Es decir. Todo donde se puede pegar mucho la ropa. Porque la verdad. Es que yo. En la ropa. Que yo me pongo. No suelo tener pelo. No suelo tener pelo. No solemos tener pelo. En la ropa. Porque claro. Poner la secadora. Se quita. Entonces. De ese modo. Tiene que estar también guay. Así que. Pues bueno. Pues nada. Eso tarda unos 5 días. En traerla. Así que ya la enseñaremos. Cuando no la traiga. Y nada. Vamos a cenar. O ni cenar. Comer. La comida del martes. Que es. Sopa de verduras. Y lomo a la plancha. Y mañana. Ya haré. El arroz 3 delicias. Con pechuguita y limón. Así que bueno. Pues nada. Y bueno. Estoy un pelín triste. Porque. Mi tía Merche. Va a cambiar de trabajo. Y ahora mismo. Solo trabajo. Por las mañanas. Y ahora. Va a trabajar. Por las mañanas. Y por las tardes. No solo. Hasta las 8 y media. De la tarde. Así que. Antes que yo. Estaba por las tardes. Siempre acompañaba. Por ella. Pues ahora. No lo voy a estar. Así que. Voy a estar solita. Por la mañana. Y por la tarde. Ella dice. Cuando venga a las 8 y media. Te vienes para allá. Pero es que la hora de las 8 y media. Ya empezamos a mover. No a preparar las cosas. Para la cena. Preparar las cosas. Para Day. Y no creo que. Me dé tiempo de ir. Todas las tardes. Allí a las 8 y media. Ella llegará. También estará cansada. Se querrá duchada. O querrá hacer de comer. O lo que sea. Así que. En fin. En fin. Aquí tenemos. Así. otro bol. El 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 bol. ponen los tarros amarillos. Yo no sé si en este pasará igual o no. Y no quiero que se le ponga amarillo el tarrón. Cuando sea más grande le compramos el manté, ¿verdad? Antihuelco ese, como se llame. Y así no me tira nada. Yo le pongo la muselina de ahí para que no se manche su manta y es... Pues decidí de jugar con ella. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Pero si la manta ya la tiene mancha. Sí, se la ha manchado. Hay que lavarla. Por tu culpa. Y últimamente, como es genial. Venga, vamos. Pero genial, genial. Ya está comiendo 180 de papilla, que es la única forma en la que se llega a tomar 180. Porque en el biberón le hacemos 150 y rara vez se lo bebe entero. Y solo bebe ya un biberón ya por la noche. Dos, como mucho. Dos. La noche ha tomado uno. Sí, porque a las tres se despertó llorando, le puso el chupe, le dio otra vez su muñeco y se dormió. Claro, porque hay veces que no se despierta por hambre. Entonces lo hacemos vivir y no lo despertamos y luego no bebe. Adai, tenía que haber atado un tero. Vamos, Adai, cariño. Échate para atrás. Esto no lo ha apretado todavía, ¿no? ¡Jesú, mi niño! Y para la mañana le estoy echando en la papilla la vitamina. ¿Qué te pasa? ¿Estás cansado ya? Sí. Ay, abre. Está cansado. Venga, que ya estamos terminando. Ya estamos terminando, vida. Venga. Dame agua de la servilleta que lo voy a limpiar y le voy a dejar beber. Y otra cosa que últimamente está haciendo es que no bebe agua. Y la única forma de que beba líquido es dándole manzanilla. Se parte. Y tiene que ser en este biberón, no quiere otro. Porque tiene la técnica y quiere ese. Va por racha. Porque el otro, vieron antes, hasta absorbía el y todo. Y bebía súper bien. Y ahora ya no lo quiere. ¡Ay! ¡Campeón, campeón! ¡Anda! Mi niño, ya se ha comido su papilla. Por la nariz. ¡Te las comió por la nariz! Espera, da. Y ahora te cojo. Reposa un poquito. Bebe un poquito de líquido. Toma. ¡Toma! ¡Toma! ¡No! 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 Y no, no! ¡No! 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 Te pones feliz porque te agarra mami el bibi. Pues mira ya como lo tienes porque tu papá te lo deja y lo tiras. ¡Toma! Y chopeazos. Y nada, pues bueno, ahora ya en un rato Como ya hemos cenado Y ya ha cenado ahí Y está bañado y todo Pues ahora ya el papi después lo ha gustado Econseñamente hay que dormir Lo ha vuelto a que hay que dormir en la cama Y luego echará su cuno Va por tiemporaz, tiemporaz Y mañana ¿Quién cumple nueve meses? ¡El Adai! ¿Quién cumple nueve meses? El Adai Y le vamos a hacer una sesión de fotos Ahora es más complicado Hacer sesión de fotos, Adai ¿Por qué sí? Por cierto, dejadme en comentarios Si queréis que haga el vídeo Con todas las fotos de la boda Con musiquilla y eso así Más o menos para que la pegáis Porque la foto la estuvimos poniendo en Instagram Pero por ahí no la habéis visto Por si queréis que pongamos un vídeo Con las fotos de la boda No, me dame un poquito ¿Me da un poquito? ¿Y esa cara tan divina? ¿Y esa carilla tan divina? Con esos nariz Ya lo va a tirar Tranquilo, ya quita el beberete Así que bueno Pues nada Que seguimos Luego lo vemos Si no acordamos Ya te han manchado aquí ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡David! ¡Uy! ¡Me puede la cámara! ¡Uy, se ha asustado! Bueno, voy a subir un poquito la luz David se acaba de ir con Adai para arriba Como os digo Se ha acostumbrado ahora a dormirse en la cama con él Y luego David lo echa en la cuna ¡Vaya cara tengo! Y os voy a enseñar Por si queréis saber el funcionamiento y todo eso Voy a enseñar la aplicación y eso Así que os la enseño A ver, no sé Si se va a ver muy bien Porque estoy grabando directamente con la cámara del móvil A ver si enfoca Que ya sabemos que la cámara esta El enfoque muy bueno no es Bueno No que enfoque mucho Bueno, se llama Ahora un poco por aquí H-U-V-E-V H-U-V-E-L-E ¿Vale? Se abre así ¿Vale? Yo siempre la dejo encendida arriba Que no sé por qué esto no enfoca La dejo encendida arriba Y luego la doy aquí Y la enciendo yo desde aquí Y la apago desde aquí también Entonces A ver si esto le da por enfocar Ahora sí parece que se ve mejor Mira, aquí me pone Lo que hay que hacer ahora mismo es la habitación ¿Vale? La otra estaba siempre así A pesar de poner el aire Hoy vamos a ver si esto cambia ¿Vale? Antes cambié ponía 20 Porque ya vamos a poner el aire para bañar a Day Si le doy aquí en esto de los colores Pues debería de ver Ahí está ¿Vale? Ahora mismo la cuna está vacía Porque David está en la cama con a Day ¿Vale? Y bueno, luego tiene Varias funciones ¿Vale? Tiene la función para hablar desde aquí Yo pulso y hablo La función para echar una foto O grabar vídeo Luego puedo ponerle Medio de los días desde aquí Música Y esta que sería para mover la cámara ¿Vale? Mirad Yo la puedo mover para la derecha Para arriba Más para arriba Más para arriba ¿Vale? Mirad Allí está la cabecilla de David Que estará con a Day Y bueno Seguramente habrá puesto el aire Así que veremos si La temperatura cambia o no Y bueno Pues así Yo veo a Day Y cuando hay un sonido O se mueve Pues La aplicación me avisa ¿Vale? Podéis quitar el sonido O dejarlo puesto De acción así cerrada Te avisa ¿Vale? Estando la cámara encendida te avisa Mirad Se nota que esta cámara está bien ¿Vale? Sobre todo porque coge la temperatura Ya va por 21 grados Que le ha puesto David el aire También te avisa Si baja la temperatura mucho O sube Y mirad Os voy a enseñar a Day Que está ahí durmiendo ¿Veis? Ahí está fritico También le puedes poner Con este cuadro Un rango de movimiento Es decir Tú le pones el cuadro aquí Y si el niño sale del cuadro Y si viene para acá Pues te avisa ¿Veis? Se nota que esta cámara está bien Sobre todo porque está detectando La temperatura en condiciones No como la otra Que se quedaba en 17 Y no se movió para nada Y bueno Aquí tienen los ajustes Generales El brillo La visión nocturna Por la tengo automática Si está montada en el techo El volumen El ajuste del sensor Y tengo la sensibilidad Del movimiento alto ¿Vale? Y la sensibilidad del sonido También ¿Veis? La temperatura Si es inferior hasta 14 Y si es superior A 32 No sé por qué La cámara dice arriba Cero minutos Y bueno Luego pues ahí Pues tengo puestos Cámara DAI En fin Aquí tienen ciencia De la señal wifi Que pone el 24% Así que perfecto Y así eso Pues esto no avisa Voy a poner la voz Porque no tengo el reloj Y la vista Y la vista aquí Comiéndose una manzana La verdad yo creo que está Súper bien Y súper útil Además Yo porque la tengo ahí enganchada Y no la voy a quitar Ahora mismo ni nada Porque Prácticamente Porque a DAI Ya no me deja hacer Lo que Hacíamos al principio Pero Cuando yo recién compré La cámara A DAI se quedaba En su alfombra Jugando tranquilo Yo ponía la cámara En el En el escritorio Y mientras hacía de comer Yo lo veía Todo el rato Todo el rato Veía lo que hacía Entonces si veía Que pasaba algo O lo que sea Pues venía enseguida Y lo tenía vigilado Luego también servirá Para cuando Ya tenga que pasarlo A su habitación Pues por si llora Para que me avise El móvil por la noche Por si Lo que sea ¿Vale? Por si se mueve O se que intenta Levantar de la cama Así que la verdad Creo que es muy útil Y ha estado muy bien Que la hayamos comprado Y bueno Estoy hablando aquí Con mi amiga Que resulta Que se ha comprado Una yogurtera O se la han regalado No sé Y está haciendo yogures Y la verdad Nosotros teníamos Una de mi abuela Súper súper antigua Pero también no sabe Lo que ha hecho con ella No sabe si la ha tirado Si está guardado O no Si se la llevo A mi abuela La verdad es que No tenemos ni idea Entonces He leído Que también se pueden Hacer yogures Con la leche artificial De Adai Y se me ocurre El día de mañana Comprar uno Y hacerle yo yogures Y también Puedo reforzar La toma de leche De los biberones Pues haciéndolo Con leche Artificial Y en vez de darle Por ejemplo Fruta a media mañana Y fruta por la tarde A lo mejor Voy a dar el yogur O a media mañana Es decir Para complementar Y que haya un poquito Más de leche Es que me ha dado Muy muy buena idea Porque Adai Últimamente Al despertarse Menos por la noche Está tomando Menos cantidad de leche Y a veces No llega Ni siquiera Al medio litro Por ejemplo Ahora voy a apuntar Lo que ha comido Que yo creo Que habrá comido A las 10 No me acuerdo Pero yo creo Que ha sido A las 10 más o menos Y os voy a decir La cantidad de leche Que ha tomado hoy Hoy ha tomado 480 Así que bueno Hoy ha tomado Un poquito más Pero ayer por ejemplo 390 El otro 412 480 Un día tomó 671 Vamos Eso es rara A ver 461 411 Vamos Que la media Porque yo por eso Utilizo esta aplicación Para saber más o menos La media Que toma Es de 473 Es la media Que suele tomar Es decir No llega ni a medio litro Y los yogures Que venden en el mercado Especial Hechos para ellos Con leche de continuación La verdad es que Tienen mucha Mucha azúcar 25 gramos Por yogur La verdad es que no lo entiendo Si se supone Que esa es la dosis Diaria de azúcar De un adulto Como pueden meter 25 gramos de azúcar En un yogur Total Que de todas maneras Para hacer el yogur Que ya os enseñaré Como se hace Si al final me la compro Tengo que utilizar yogures De esos Pero no es lo mismo Repartir un yogur Es decir 25 gramos de azúcar Entre quizás 6 tarros De eso que venga Que comerse un yogur Entero con 25 gramos Y además Creo que se le puede Añadir también cereales A esos yogures Para que le den Más consistencia y sabor Así que yo creo Que es una idea Estupenda Muchísimas gracias Noe por darme esta idea Así que voy a ver Si mañana la compro Intento hacerlo A ver que tal me salen Tengo muchísimas ganas La verdad Porque si es verdad Que tanta fruta Tanta fruta También me da cosa darle Y como tampoco Es que le pueda dar Otra cosa para merendar Pues Al fin y al cabo Si le da un plátano entero Estás dándole fruta Si le da Al final Es fruta Y la verdad Que quería buscar La forma de reforzar Y había pensado Pues darle biberón Intentar darle un biberón Antes del potito Por ejemplo Al mediodía Antes de la fruta Por la tarde Pero Bueno Después de la fruta Por la tarde Pero que va Tú de ahí le intentas Dar biberón Solo intentas acercar Y te dice que biberón Para ti Así que Voy a intentarlo De esta forma Bueno ya Como mañana voy a grabar Pues mañana veréis Si comprará yogurtero O si no Mañana me toca Madrugar otra vez Hoy es madrugar Para llevar a David Y mañana me toca Madrugar para llevar A mi madre Tiene una muela Que la tiene partida Y está matándola Tuvimos que ir al médico La tuve que llevar Porque no podía trabajar Desde el dolor que tenía Le tuvieron que pinchar Y todo Y la médica nos dijo Porque que Rolando Citaba al dentista El 5 de diciembre La médica le dijo Mira Veniros mañana temprana A la consulta del dentista Y que te veas Pero Menos más Que se me ocurrió Subir a la consulta Y había Le fuimos a preguntar El horario que tiene el dentista La limpiadora Y nos dijo Pues mira Que es un cartel Que mañana ni pasáis Dentista A la suerte Así que Ni el martes ni miércoles Ha habido dentista Así que nos toca ir mañana Así que bueno Mañana iremos a ver Si se la sacan Y ya se quita Ese peso de encima Porque la verdad Lo está pasando bastante mal Y bueno Pues nada Si tenéis alguna duda Sobre la aplicación Sobre la cámara O lo que sea Me podéis preguntar Ya digo que Yo no Esto no es ninguna colaboración A mi no me llegan colaboraciones No soy tan top Como para tener colaboraciones He tenido No sé si En todo el año En el canal Creo que he tenido Una Colaboración De una cajita De Esta es como la de Testavoz Pero de cosas Saludables Todas estas cosas Fitbo Este no me acuerdo Como se llama No ocurre Como se llama La caja Esa es la única Creo que he tenido Me dieron hasta un descuento Y todo para vosotros Pero no he tenido más Y bueno Que esto Que lo hemos comprado A nosotros Que no hay colaboración Y nada Pero que si Algunos de vosotros Tenéis alguna duda Porque tenéis pensado Que queréis comprar uno O lo que sea Pues me lo decís Así que bueno Pues nada Yo creo que ya me voy a despedir Aquí Así que pues nada Que descanséis Y que mañana nos vemos Y a ver que tal Lo de los yogures También hay grupos de Facebook Yo estaba metido en uno Y me salí No sé por qué Donde hacían yogures Así que voy a meterme De nuevo Ahora mismo Así que podéis entrar También en grupos de Facebook Por donde hacen yogures Informaros Y hacerlos de sabores Y hacerlos de mil formas Así Bueno Pues nada Yo creo que ya está aquí Este vlog Porque Aunque no haya Mucho contenido así importante Ya se está haciendo Bastante larguito Y luego me sale En vídeo De 40 minutos Así que bueno Por lo de aquí Si me gusta Compartir Y suscribiros Para vernos un día más En realidad y canal Hasta el próximo vídeo